Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Adelante. ¿Qué clase de política social en salud ha aplicado este gobierno de Morena, que ha sido una verdadera catástrofe para los mexicanos? Tan sólo este indicador, el de acceso a los servicios, el de carencia por acceso a los servicios de salud, que el mismo Coneval, así como asociaciones civiles, han estado dando cuenta de los resultados. Este indicador, que en la administración pasada sacó de la pobreza más de cuatro millones de mexicanos, es el mismo, a través del cual vuelven a la misma condición. Pero todavía peor, ha dejado ya a 50 millones de mexicanos sin atención médica. Esto quiere decir que desde 2018 a estas fechas se ha incrementado en un 151 por ciento. Gracias a esta política tan exitosa de Morena, a esta política de salud, hoy han logrado privatizar los servicios de salud en México, porque este gobierno abandonó su responsabilidad de atender a los mexicanos más desprotegidos. Hoy seis de cada diez mexicanos se atienden en los consultorios anexos a las farmacias. Esto es lo único que ha crecido en nuestro país, estos consultorios anexos a las farmacias, porque el gobierno les cedió las facultades y responsabilidades para que ahí se fueran a atender los mexicanos. Y hoy dan más de 22 millones de consultas, más que las propias instituciones de salud. Esto ha provocado que hoy las familias gasten de su bolsillo 54 por ciento más de sus ingresos. ¿Dónde quedó la gratuidad de este sistema de salud y dónde quedaron los medicamentos que tanto habían prometido otorgarles? Estas familias gastan más de cinco mil pesos en consultas y medicamentos cada año. Hoy miles de familias también cayeron en gastos empobrecedores ante la falta de cobertura financiera para la atención de enfermedades que generan gastos catastróficos. Nada más les recuerdo, nosotros la administración pasada les dejamos 102 mil millones de pesos para este fondo de gastos catastróficos. No me voy a cansar de reclamárselos y de decirles que si hubieran aplicado estos recursos de este fideicomiso no estaría ahorita la mortalidad de mujeres por cáncer de mama y cérvico uterino ni la mortalidad de los niños a quienes tanto les habían prometido. ¿Dónde quedó los recursos de este fondo? ¿Por qué tanta indolencia con todos los mexicanos? Porque disminuyeron los recursos de este fideicomiso ejercidos en este rubro hasta en un 65 por ciento y el número de casos se redujeron en un 49 por ciento. De ahí, como se los dije, la alta mortalidad. Su política social ha provocado un incremento de 64.9 por ciento de hogares empobrecidos desde 2022. 400 mil personas más cayeron en la pobreza en esta administración. Y por si faltara algo para este gobierno en 100 años y por primera vez en nuestro país, los mexicanos perdemos casi cinco años de esperanza de vida. De ahí que el grupo parlamentario del PRI insiste en que la pensión para los adultos mayores inicie desde los 60 años, 68 años ya es muy tarde para iniciar a atender las necesidades más básicas de los adultos mayores y poder incidir en los padecimientos que los llevan a la primera causa de mortalidad en nuestro país. También exigiremos que estos adultos mayores tengan ya su seguro médico, que este gobierno de Morena tanto les prometió, porque sólo el 31 por ciento de los adultos mayores están pensionados y jubilados, pero sólo 10.4 millones se encuentran totalmente desprotegidos. Este gobierno de la 4T de Morena deja una gran deuda con los mexicanos, incumplió la promesa de construir un sistema universal de salud gratuito y generó y sigue generando la peor tragedia en la salud pública de nuestro país, de la cual sólo estamos viendo la punta del iceberg. Pero hoy la esperanza cambió de manos, está de nuestro lado, es nuestra y con ella recuperaremos el México, que tanto anhelamos, porque México, México se escribe con X. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada Frinea Suara. Gracias, diputada Frinea Suara. Gracias, diputada Frinea Suara. ¡Gracias!